Hola inserios, mi nombre es Elanchi y bienvenidos una vez más al canal de Urban Inside Y como lo han visto en el título del video, vamos a hacer el haul de julio Así que como ya les expliqué en el antiguo haul, voy a ir juntando algunos clips De lo que me vaya llegando, lo que me vaya comprando Para así ir juntando y que se me haga un poco más fácil la edición del video Así que inserios, ahora me han llegado algunas cositas y que voy a compartir con ustedes El día de ayer me llegaron unas cositas que había pedido hace un tiempo Y fue esto de aquí, del apetite, yo sí había pedido unos aretitos Y bueno, ya me llegaron al fin porque quería ya ponerme estas argollitas Que les voy a mostrar en este preciso momento que vienen así, súper bien empaquetadas Así que inserios, son estas argollitas súper bonitas de acá Que espero la pueda captar la cámara, vienen de esa manera Perfecto para utilizarlo también en el segundo huequito o en el primero donde tú quieras Así que bueno, es como si fuera un solcito, viene con un brillantito Y son unas argollitas demasiado bonitas y bueno, es de la marca Petite Yossi Y de la marca Mary Kay, es una marca que vende bastantes cosas de cosméticos Todo por catálogos y todo eso Había escuchado de esta marca un tiempo La verdad es que tiene productos muy buenos Sobre todo en la parte de cremas He estado probando este Que es el Time Wise Dice que es una crema para el contorno de los ojos Así que estoy usándola esta de aquí Me está yendo muy bien, la verdad es que voy cuatro días Suelo a que esta parte de aquí se me ponga bastante reseca Y con esto me está ayudando Se puede usar tanto en la mañana como en la noche Es la Time Wise, como pueden leer ahí Así que bueno inserios, igual estas cremas se usan muy poquita cantidad Y para la noche, no estaba teniendo una crema de noche Así que el olor de la crema es sumamente rico Huele buenazo la verdad Y es para una piel combinada, grasa La verdad es que mi piel es mixta Así que va perfecto Y queda súper suave tu piel Es muy importante hidratarse el rostro siempre Yo no tenía una crema de noche Así que bueno compré esta Que es la Age Minimize 3D Es de la crema de noche que estoy utilizando Y por último en la marca de Mary Kay He comprado esta loción de maquillante De ojos Que es libre de aceite Es perfecta para piel seca, grasa Así que en verdad puedes usar Puedes usarlo todo tipo de piel También elimina todo el maquillaje que sea waterproof Así que buenazo por ese lado Y bueno ya saben no tiene alcohol Es libre de aceites Así que bueno Insiders Esta es el desmaquillante que me he comprado Aún no lo uso Así que igual cualquier cosa le estoy diciendo en Instagram A ver cuando lo use Qué tal me va con este de acá Luego en mascarillas en Wong Compré esta de acá de Garnier Es una mascarilla que hidrata Muchos de ustedes me estuvieron preguntando Sobre dónde podía encontrar mascarillas de manzanilla Y bueno esta de acá fue de Wong Me la regaló mi mami Como siempre ya saben Ella usualmente me regala mascarillas Y esta de acá como les digo hidrata Y da calma a la piel Y bueno también tiene ácido hialurónico Que saben que es sumamente bueno Así que bueno Insiders Si están las personas que me estuvieron preguntando Sobre mascarillas de manzanilla Las pueden encontrar ahí en Wong Y como les estuve comentando Por el podcast Si todavía no nos siguen por ahí Vayan a seguirnos Que siempre hacemos podcast Siempre subimos episodios nuevos Que les estuve comentando Que me faltaban unas zapatillas negras Y que no tenía Y bueno me llegaron unas zapatillas que pedí Son de la marca Agatha Shoes Son de Cuerina La verdad es que las preordené Porque no la tenían en stock Así que más o menos se demoraron unos Unos como once días Quince días en entregármelas Y bueno son estas zapatillas de aquí Son todas negras Vienen como que aquí como con Cuerina grabada Y con Cuerina mate Y lo que a mi me encanta Es que sean todas de color negras Porque así son mucho más fáciles de combinar Y bueno Insiders Yo las pedí en la talla 39 Y como saben yo soy ocho y medio Me queda un poquito grande Pero la verdad es que es algo mínimo Ellos no manejan medias tallas Así que la 38 Definitivamente me iba a quedar pequeña Son de la marca Agatha Shoes Es una marca peruana Así que bueno Insiders Si están buscando unas zapatillas Total Black Ahí las pueden encontrar Y bueno Insiders También quería mostrarles Estoy usando ahora este conjunto Que es el set sweater Que es el que no viene con capucha Ni con Ni con bolsillos acá Igual les voy a dejar un videito De como me queda el outfit Así que bueno Este también es de la marca de Sankis Si ya saben estamos haciendo bastantes cositas por ahí Así que si todavía no nos siguen Es una de mis marcas Estamos con Sankis Perú en Instagram Y bueno Insiders Se me han acumulado un poco las compras La verdad Que no he tenido tiempo para grabarles Así que bueno Ahora sí vamos a tener un episodio súper grande Porque he ido adquiriendo un poquito de cosas Y aparte que saben que he ido al jockey Les mostré por Stories Que era la primera vez que visitaba una tienda Y todo eso Así que bueno Insiders Ahí compré algunas cositas Que estaban en oferta Aparte aproveché de cambiar ¿Se acuerdan? Ese jean que me quedó mal de Sara Fue súper rápido el proceso de cambio Y de devolución Sobre todo por talla Por una talla más chica Así que comenzaré Por estas leggings Que he comprado Las compré en Gamarra También he ido a Gamarra Pero he ido por un tema Más que todo De ver unas etiquetas Y todo eso Que estaba viendo para mis marcas Así que bueno Me pasé Y justo pasé por una tienda Que les voy a dejar La dirección aquí abajito Es una tienda que está En el mismo girón Gamarra Que es donde venden Grupo interior Y demás cositas Que bueno Insiders Compré estas leggings Que en verdad me queda Esta morada Me queda mucho mejor Que la Que esta de aquí Esta negra Me queda un poquito más grande Supongo porque también La pretina como pueden ver Es más chiquita Y esta pretina Es como que Las que te coge Absolutamente todo Y bueno Me siento mucho más cómoda Con esta Son afelpadas por dentro No sé si va a llegar La cámara a captar Pero son como afelpadas Por dentro Que es como que calientan Un poquito Y la parte de abajo Son así En realidad son como Unas leggings tradicionales Solamente que la tela Es diferente Si tienen que tener Bastante cuidado Porque es una tela Que se jala muy rápido Ya he tenido estas leggings En el pasado Así que Cuidado con los anillos Si tienen uñas astilladas Esta tela se jala muy rápido Así que Son como Son como delicadas Pero en realidad Si te abrían bastante Así que bueno Insiders Las cogí En color negro y morado Luego en Nike Tuve un regalito Por parte de mis papis Y fue este polito de acá Es un polito como Meo crop top Como pueden ver La parte de atrás Es más larguita Y tiene La basta Lo que dice Air Y bueno Tiene estos huequitos En la parte de las mangas Es un polito Con cuello redondo Que dice Nike Air En la parte de delante Y bueno Toda la tela Viene labrada Diciendo Nike Air Así que bueno Insiders Me gustó muchísimo el color Un color que da Alegría al invierno Bueno insiders Acá me acabo de dar cuenta De algo súper extraño Y es que En la etiqueta Dice Large Como pueden ver Pero en el polo Dice S Y lo miré Y dije Si este es large Entonces ese me llevo Porque lo veí chiquito Pero pues ahora Que veo que ese es S No sé insiders Creo que lo voy a llevar A Nike A ver si realmente Este es un large O es un S Para estar segura Y bueno insiders El famoso jean Que me probé En el video que les hice De cómo comprar En Zara Online Ya lo cambié Ahora sí En la talla 38 Que es Como pueden ver acá Dice 38 europeo USA 6 Y México 28 Así que bueno insiders Ahora sí Igual siento que me queda Un poquitín Un poquitín suelto Pero siento De que el 26 O el 36 No me iba a quedar Y bueno Este modelo se llama Slouchy Así que es un poco Más holgadito Es como que Toda la parte De la pierna Es más ancha Y en la parte De la basta Como que se Como que se aprieta Un poco Así que bueno insiders Estos son los pantalones Igual estoy dejando Un videito Para que vean Cómo me queda Y siguiendo con Zara Me pedí Estos pants Lila Que son sumamente Bonitos El color En verdad Que me encantan Los colores pasteles Tienen esta corredita Como pueden ver Que viene de la misma tela Y me queda perfecto En la cintura Esto lo compré En la talla Medium Como pueden ver acá En la talla Medium Y en México 28 Así que bueno insiders En verdad El color es lindo La parte de la basta Como pueden ver Es recta Igual les estoy dejando Un videito Para que vean Cómo me queda Tienen estos plieguesitos De acá Que lo hace ver Un poco más formal Con unos bolsitos En la parte de atrás Como les comentaba En H&M Había una promoción De 3x2 Así que En verdad Que me volví loca Porque había cosas Supamente bonitas Y sobre todo básicos Que uno necesita En esta temporada Así que Vamos a comenzar Por eso Hoy compré Estas medias Que estaba buscando Estas medias Súper bonitas Con algunos diseños Estas otras Que vienen como que Voy a ver si la cámara Enfoca Estas de acá Que son como en caje Que vienen solamente De 2 Vienen en negro Y vienen en blanco Así que Y estas de acá Que vienen bueno Un pack de 4 medias En negro Que dice love Por ejemplo Estas en blancas Estas en rojas Y bueno Estas de aquí En negras Y en plomas Con el corazoncito Y también compré Estas de acá Que no vienen con diseño Pero son en colores Como más o menos Pasteles Por así decirlo Es rosado Celeste Acero Blanco Y plomo Y bueno Estas estaban Como les digo 3x2 Acogí en esa promoción Y también Quería mostrarles Estas coleras Que me compré Ahí también En 3x2 Pero la tercera Se la llevó Mi mami Yo me compré Estos que son Medios crop tops Son pero anchitas Son un colero Que dice Amour O como se diga En francés No quiero matar idiomas Así que bueno Es así como Esta parte de acá Es como que piel de duraz Es una chompa media Entre naranja y rojo Porque no iba a ser un rojo Sino es un entre naranja y rojo Esto lo compré En la talla medium Y es súper ancha La verdad Viene en talla XS A la XL Así que yo la compré En medium Y bueno Las mangas son así Con grip Al final Y me compré Esta de acá Que también Como Es cortita Es como un crop top Con bolsillos Viene con estas mangas Esta manga Es como que Un poquito más ancha No es tan pegada Y viene con capucha Así que bueno Me compré esta perla Y esta también La compré En la talla medium Luego En la marca Les Libres Me compré Unas pantuflas Súper bonitas Que son estas de aquí Es Vienen con esta Con esta bolsita La verdad es que Vi que tenían En otros colores Creo que también Tienen en rosado Y en negra La verdad es que No estoy muy segura Pero bueno Me encantó el color Perla Y es como pueden ver Y como pueden ver Es como que Con peluchito Así súper ricas Acá viene la marca Y vamos a ver La compré En la talla 39 Y me queda perfecto Ya saben Yo soy 8 y medio Pero quiero que les Quiero enseñarles Y me queda perfecto Como pueden ver Así que Voy a la insiders Estoy feliz Con mis nuevas pantuflas Son sumamente cómodas La verdad es que Me voy a poner las dos Porque Quiero sentir calientito Y mis pies Ay insiders Están súper ricas Están súper ricas La verdad En verdad que Amé mis pantuflas Las amo Y bueno insiders Ahora quiero mostrarles Unas cositas Que he estado utilizando De mis marcas De Sankist Y bueno He estado utilizando Estos básicos de acá Que es de un jacquard Licrado Es poliéster Así que no les pasa Absolutamente nada Cuando laven la lavadora Y todo eso Son estos de aquí Les quiero enseñar por aquí Y los tenemos En bastantes colores Así son los puños Es cuellito redondo Pero no es un cuellito Redondo escotado Si no es que es entre Jorge Chávez Y Jorge Chávez Y cuello redondo normal Lo quería Hay personas que no les gusta Taparse mucho Esta parte de acá Porque le da calor Y les voy a enseñar Todos los colores que hay Y bueno insiders Ahí en todos Estos colores Tenemos en azul marino En azulino En melón En guinda Rojo Que es el de aquí Es un puro parecente Verde agua Palo rosa Salmón Perla Y negro Así que bueno insiders Estos son todos Los básicos que tenemos Manga larga Están a un súper precio Y bueno Es ya calicrado Toda esta tela Es hecho 100% en el Perú Igual también Confeccionado aquí Así que bueno insiders Y también estoy utilizando Unos joggers Que hemos sacado de Polar En verdad Que están súper deliciosos Ya saben que nosotros Trabajamos con Polar 100% peruano Y ponemos el hashtag El Polar Que habría de verdad Porque bueno No vamos a comparar Con Polar chino Que no es por menospreciarlos Pero son calidades distintas Y si quieres apostar Por algo que te dure Algo que realmente te abrigue Entonces apuesta Por algo que sea De mejor calidad Y el Polar peruano Es lo mejor que hay Y bueno insiders Son esos joggers Igual les estoy dejando En imágenes Tengo uno puesto Justo ahorita Igual les voy a mostrar Por aquí Como son más o menos La parte de la pretina Pero Pero ya les estoy dejando En imágenes Para que vean Cómo me queda Y los tenemos En todos estos colores También Los baby colors Que son el celeste Lila Verde agua Voy a ver Que la cámara Capte un poquito más Los colores Como les decía Celeste Lila Verde agua Rosado Amarillo Y bueno En los classics Que son Azul marino Guinda Y aquí tengo puesto Que es el negro Así que bueno insiders Estos son los joggers También están a un muy buen precio Son súper cómodos Y bueno insiders Saben que mi aniversario Fue hace poquito Fue el día 13 de julio Cumplí un año de casada De verdad que se ha pasado Volando Todo este tiempo Pero de mucho aprendizaje También Y bueno Quería enseñarles Esta azucarera Que me compraron Mis suegros Que nos regalaron Es una azucarera De Royal Limoges Que es hecho en Francia Es todo en Todo en porcelana Y bueno insiders Miren el diseño La verdad es que Para los que saben Mi estilo Yo soy mucho De estas cosas Como antiguas De decoración Más o menos vintage Me guío por ese lado Y bueno Edgar me regaló Estos aretes Muy muy bonitos Son unos aretes clásicos Ahí lo pueden ver Un poquito mejor Son unos aretes clásicos En verdad Muy bonitos Todos dorados Elegantes Por así decirlo Perfectos para cualquier ocasión Evento que algún día Volveremos a tener Así que bueno insiders Ese fue el regalito De mi esposo Que la verdad Yo amé Y me encantaron Entré a la tienda De Casas Ideas Y compré esta bolsita De acá Que es una bolsa térmica Que es tanto para Alentarla O para enfriar Y bueno esto Usualmente es cuando Tienes algún dolor Por ejemplo en la espalda O cosas así Te la pones en el cuello Para relajar Es la verdad Súper buena Y listábamos Una porque la que teníamos Era de gel Y bueno se reventó Que usamos a mucha temperatura Y como que se reventó Se hizo un huequito Así que ya no funcionaba Así que bueno Hemos encontrado esa de acá Que la verdad Es súper larga Porque ya la hemos usado Y es así Como pueden ver Y te lo puedes poner En el cuello En la espalda Ya como les digo Donde ustedes más Lo necesiten Y bueno necesitaba Esto de aquí Y también me compré Un filtro Lava platos Porque el nuestro Se extravió No sé cómo la verdad Pero no lo encontrábamos Así que nos compramos Este de aquí Porque lo necesitábamos Y bueno Esto de acá es de jeve Y esto de acá como que Y esto es de acero Inoxidable Así que También quería buscar Algo que me dure Algo que me dure Y que no se oxide Y recuerdo Que compré algo más Ah ya encontré Es uno de mis colores preferidos Y bueno Lo vi Y me encantó Me encantó esta taza Ya saben que yo amo las tazas Y bueno Como pueden ver Es una taza Que lo puedes meter Que puedes ponerle cosas frías Cosas calientes Las puedes meter al microondas Así que bueno Me encantó esa tacita Y también la escogí por ahí Luego en Wong Me topé con esta engrampadora Sumamente bonita Que la verdad Es que todavía he utilizado Cuenta que ahora Sea de adorno nomás Porque Pero no creo Estaba con 60% Descuento Así que por eso Me animé en comprarla Y les voy a Es como de mármol La voy a sacar Para que la puedan ver mejor Es de mármol Y tiene como que Las cositas de fierro En color rose gold Así que se ve Sumamente bonita Vamos a ver si tiene carga Bueno No tiene carga Así que voy a tener Comprar la carga También Pero en verdad Me encantó Esto de acá En mármol Ya saben que yo Adoro el mármol Así que cuando lo vi Fue amor a primera vista Y mejor aún Si estaba con descuento Y estaba necesitando Un folder Así que encontré Esto Está de la marca Artesco Pero también lo compré En Wong Y es de Hello Kitty Ya saben que a mí me encanta Hello Kitty Así que bueno Están buscando folders Con hacer hueco de dos Así que Lo pueden encontrar ahí Yo lo encontré en Wong Y luego Insiders Algo que he estado Esperando mucho tiempo En comprarme Son los botines De Dr. Mattis La verdad es que Siempre me han gustado Me han gustado Ese estilo militar Que tienen ellos En los botines Y bueno Al fin pude conseguirlos Hay una feria en el Jockey Pero no sé si sí La verdad había una feria Donde habían descuentos Y bueno Estos botines tenían unos Acabo de ver unos globos Volar por mi casa Regresando al tema Había esa feria Que era como que El Premium Outlet Donde habían unos descuentos De unas super marcas Así que ahí encontré Los botines Ahí encontré la marca Y estaban en descuentos Estos botines Y bueno Son estos de acá Son todo el estilo militar Viene tejido Con este hilo Más o menos mostaza Y a este cuero Le llaman el Smooth Letter Como puedo leer aquí Así que en verdad Que es un sumamente bonito Insiders Ya quiero hacer outfits Con ella Vine acá con esta pita Para que Vine acá con esta pitita Y bueno Con esta suela Como de goma Ya me muero La verdad por probármelas Así que ya les estaré enseñando Outfits con este botín Y bueno Insiders Al fin me llegaron mis AirPods Los AirPods Son como estos Audífonos Inalámbricos Que no necesitamos Necesitan cable Y la verdad que esto Para mí me facilita un montón Sobre todo para editar videos Y cosas así Para audios O cuando estás manejando Solamente utilizas uno Por seguridad Y la verdad es que A mí me ha facilitado La vida Esto de aquí Así que bueno Insiders He estado utilizando Mis AirPods Que vienen con esta cajita Que es la cajita Donde se pone el cablecito Para cargarlos Y los traje vía Kempo Los compré por Amazon Así que bueno Insiders Igual les voy a dejar etiquetado Acá la empresa Que me ayudó a traerlos Y bueno Insiders Ahora estos nuevos básicos Como les enseñé Tengo unos básicos De Sankist Que eran de Jacquard Licrado Ahora tengo estos de acá Que son de suplex También de full licra Estos tienen más licra Y bueno son en colores neones Como pueden ver Aunque acá falta uno Porque en realidad son cuatro Así que un momento por favor Aquí está el cuarto Y bueno Insiders Son en color neones Como les digo Es en naranja Fucsia Amarillo Y este de aquí Que es coral Y bueno Insiders En Sara Me compré Este short de aquí Es un short Como que medio bermuda Porque no es tan chiquito Por así decirlo Lo compré en la talla medium Y costaba 69 soles Estaba en oferta Lo compré en la misma tienda La verdad es que no me lo he probado Pero ya le voy a estar dejando Imágenes de cómo queda Tiene esta correita de aquí En verdad que está súper bonito Así que espero que me quede bien Y en esta bolsa súper pesada De aquí Como les comenté Por Instagram Stories Si todavía no nos siguen por ahí Vayan a seguirnos Estamos como Urban Insider Perú Les dejo unos atazos De que De que Bath & Body Works Estaba con una promoción De compra dos Y llévate dos gratis Y ustedes saben Qué adicta soy yo A las velas de esta marca La verdad es que huelen Muy muy rico Y no solamente huelen Cuando tú te las acercas Sino Hay muchas velas Que tú Las hueles Y huelen delicioso Pero cuando las prendes No botan ningún dolor Así que ya me ha pasado Y bueno Me quedo con las de Bath & Body Works Que huelen riquísimo Y aproveché En comprarme las velas Porque la verdad Es que son medias cariñositas Así que aproveché la oferta Y ya les voy a mostrar Cuáles me compré Me compré Esta de aquí Que se llama White Burn Fiji White Sands Como pueden ver Es de tres No sé si podrán ver Pero son de tres mechitas Esta de acá Como que un olor dulce Con cítrico Así que no llega a ser Tan empalagosa Así que esta de acá En verdad Es súper súper rica Se llama Fiji White Sands Luego Compré también Esta de aquí Que se llama Midnight Orchid Así que Esta de acá Es el olor muy parecido La verdad Es que me guío Bastante por los olores Que son medio dulces Con cítricos No muy empalagosos Que tiene pétalos de orquídea Y bueno Entre otras cosas Así que bueno Esta de acá También es súper rica Es luego Más he comprado Ahora tengo esta De acá Que se llama Vanilla Birch Vanilla Birch Es una de las que yo Usualmente siempre compro Solamente que siempre Van cambiando Sus empaques Y bueno Ahora tocó Como que medio Plomito con blanco Y esta es deliciosa En serio Hasta huele como Un perfume La verdad Es que es muy rica Y bueno Aquí les dejo el nombre Se llama Vanilla Birch En verdad Es súper rica Hace como que Que también Vuela como que Un poco amaderado Y la verdad Es que es un olor Súper rico Que por lo menos A mí me encanta Así que bueno Esta también Se las recomiendo Y por último Escogí esta de acá Y te voy a abrirla Un momento Que viene súper envuelta Para que no se rompa Ni nada Esta que se llama Lavander Vanilla Y es riquísimo También Insidero Huele a lavanda Con un poco dulce Por la vainilla Y también Es súper súper rica Así que ya estoy Totalmente Estoqueada De velas Y bueno Esta promoción De compra dos Y lleva de dos gratis Fue hasta el 3 de agosto Por eso siempre les digo Que nos sigan Por Instagram Por ahí Estamos como UrbaninsayPerú Porque siempre les estoy Dejando unos súper datos Por ahí Y bueno No solo compré eso Sino también me compré Cremas Porque las cremas También estaban Dentro de esta promoción Y bueno Me compré Estas cuatro cremas Porque ya saben En la promo era De compra dos Lleva dos gratis Así que bueno Me compré cremas Yo uso muchísimo cremas Y saben Mi piel es súper seca Así que Mi piel es seca Así que bueno Estas cremas Por lo menos Tienen karité Así que siento Que me hidratan mucho La verdad Por lo menos A mí me hidratan bastante Tienen otra presentación Que no tienen karité Y estas son las que yo me compré Esta de acá Es In the Stars Esta A Thousand Wishes Esta se llama Ginger Ginger Hand Ginger Hand Y esta de acá Y esta de acá Que es la nueva fragancia Que me dijeron Se llama Daydreamer También compré Gels antibacteriales Que estaban en oferta Compré esto de acá Que es como un ambientador Que también No sé Tal vez lo he visto En la marca Poet También se ponen Así Se ponen en el aparatito Conectado al interruptor Y comienzan a leer Toda tu casa Yo me compré En el olor De Rainforest Gardenia Y también compré Esto de aquí Que son para Que siempre compro Que son para poner en el carro Para que huela rico Y siempre compro Del olor champán Pero esa vez no había Así que me compré Del olor graffiti Graffiti Yo creo que es graffiti Grafite No sé No sé A ver Insiders No voy a estar Matando algún idioma Pero bueno También compré Esto porque siempre Uso Así que bueno Insiders Todo esto me salió Con la promoción Que les cuento Así que podríamos decir Que fue un buen deal Por ahí Luego En la marca De maldito De maldito pretel Me compré Este polito De acá Tenía bastantes conjuntos La verdad es que yo quería Comprarme un Un suéter Pero lamentablemente Ya estaba agotado Así que me compré Este polito Que les voy a enseñar Por aquí Y es un polito De color guinda Que al costado Dice Maldito como cortada La palabra En la parte de adelante Y en la parte de atrás Así que me pareció Súper chévere Lo compré En la talla S Porque las tallas son Como Las tallas son para hombre Pero ustedes saben Yo compro ropa En cualquier marca No me importa Si la marca es de hombre o mujer Pero me encantó La ilusión de influencers También Así que Les voy a dejar igual Aquí bajito La marca Y también su Instagram Para que ven a chequearlo Me encanta seguir a gente Que sea súper natural Cero fingida Bien directa Yo les recomiendo Seguir a Percy Pretel Que es en verdad Un chico súper lindo Y bueno Tiene su marca de ropa también Así que aquí les dejo El polito Y bueno Estuve dando una vuelta Por Sodimac No sé quién de ustedes Más ama Sodimac Yo la verdad Que yo no solo Sodimac Sino que me encanta Todos estos lugares De maestros Sodimac Donde podemos encontrar Mil cosas para la casa La verdad Que me gusta muchísimo Y bueno Ahí me compré Estas cositas de acá Que las necesitaba Ya desde hace un tiempo Desde la cuarentena Que estaba haciendo poses Pero me di cuenta Que no tenía nada De estas cosas Que son esenciales Que debemos tener Así que bueno Me compré Esta batidora de acá Esa espátula Que también necesitaba Y bueno Este Ok Acabo de darme cuenta Que esto dice Cortador De pizza Pero la verdad Es que Esto no es un cortador De pizza La verdad es que lo compré Para como embadurnar Pero no entiendo Por qué dice Cortador de pizza Para embadurnar Y que también necesitaba Y me compré Este servilletero De aquí Es un servilletero De maderita Que justamente necesitaba Porque el mío Era cuadrado Y era muy grande Para tenerlo en la mesa Así que Ese de ahí Se lo dio a mí Y me gustó bastante Porque era de madera Así que Todo esto Lo encontré en Sodimac Y también quería enseñarle Estos aretitos de aquí Que son de la marca De la Petit Yo sí La verdad es que me encantaron Son unos hoops Así como Medios gorditos Como pueden ver Así que bueno Insiders Esto de acá Los encuentran En la Petit YoSystem Que está con Súper descuentos Así que vengan Chequearlo Porque la verdad Es que tiene Precios buenísimos Insiders También les quería Comentar Sobre este aparatito De acá Que es de la marca Niken Que es un procesador De aguas De aquí Aquí pones el agua Por ejemplo Del caño Y bueno Tiene su filtro Que pasa por aquí Y con esas piedritas Limpian todo el agua Más el filtro Y pues Y ya tienes agua Directamente para consumir Así que bueno Insiders Esto de acá La verdad es que me encantó Lo tengo probando ya Como más de un mes Así que por eso Quería probarlo Para recomendárselos Así que Insiders Le voy a dejar El número de contacto De la persona A la cual yo le compré Para que Por si alguno De usted está interesado En verdad Que es un súper aparato Y ya me olvido De comprar Bidones O botellas Y solamente Utilizo esto de acá Así que bueno Insiders Ahí les dejo el tatito Y bueno Insiders Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Que hayan disfrutado Y que les haya sido útil Ya saben que cualquier duda O consulta Me la dejan aquí abajito En los comentarios Que yo siempre les estoy respondiendo No se olviden de seguirnos Por nuestras redes sociales Facebook e Instagram Que estamos como Urban Insight Perú Y por Spotify Que subimos episodios nuevos Cada semana Nos encuentran como Urban Insight Y nos vemos la siguiente semana En un video nuevo ¡Chao!